Amigos, estamos de vuelta en No se diga más a través de Rumba noventa y ocho punto cinco. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más a radio en Instagram y no se diga más RD en Twitter, además de seguir la nuestra interacción en cabina en vivo y en video a través de www.rumba noventa y ocho cinco FM punto com. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Joseph Favreau, recién designado coordinador general de participación ciudadana. Joseph, muy buenas noches, bienvenido. Estás estrenando ese rol dentro de esta importantísima organización. Muy buenas noches a todos los integrantes del del programa y y a su audiencia. Eh sí, efectivamente estoy entrenando la coordinación. Esta mañana fue la primera rueda de prensa de esta coordinación. Y y esperamos poder estar participativos y tener el tiempo y la oportunidad de 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 contribuir desde nuestra posición a al debate nacional. Joseph, a propósito que mencionas lo de esta rueda de prensa, ustedes se refirieron a las reformas en el CES. Cuéntanos cuál es la posición de participación ciudadana en estos momentos. Bien. Eh la la intención o la posición de participación ciudadana nace de la vigésima octava asamblea que se celebró el domingo veintisiete de de marzo y en la misma se emitió una proclama donde se le daba prioridad para este año a las reformas eh constitucionales que propone eh o que lidera la la propuesta, el poder ejecutivo y otras organizaciones con la finalidad de de fortalecer lo que es el estado social y democrático de derechos, la institucionalidad en el país. Y y estas se marcan principalmente en lo que es la reforma eh de la ley de las leyes del régimen electoral, la ley de partidos y la ley del del régimen electoral en lo que es la forma de elección del del ministerio público principalmente del procurador general de la república de que no sea una decisión por decreto del del poder ejecutivo sino que pueda ser otro método de elección que garantice una mayor independencia bien pudiera ser el 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 consejo nacional de la magistratura u otro eh que pudiera garantizar esa esa elección. Eh además eh otras reformas que son eh de vital importancia para para la garantía de de la de una mayor institucionalidad en el país como es la reforma de la ley de seguridad social eh del régimen laboral que tiene un tiempo importante que que no recibe ningún tipo de de modificación eh entre otras que pudieran. Es decir que ustedes como participación ciudadana están de acuerdo que dentro de del consenso del CES se modifique la constitución de la república. Es necesario que se modifique la constitución principalmente para el tema de. Por todas las modificaciones que estás que estás diciendo. Claro y que muchas por ejemplo la la una de las principales que nosotros entendemos como principales que es la la garantía de de la independencia total del ministerio público es la constitución que establece su forma de elección. Entonces si vamos a cambiar la forma de elección para quitarle primero para sacar al al procurador del del de lo que es el consejo nacional de la magistratura porque es una parte interesada. O sea no puede ser juez y parte dentro de la de dentro de la de la elección de los jueces y aparte ser un 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 órgano acusador. También el hecho de que sea designado por el poder ejecutivo en este caso el presidente y y tener votos dentro del mismo consejo eh y el hecho de ser designado que puede entenderse como una limitación a la independencia porque si el procurador al momento de ser designado puede ser removido también por decreto en cualquier momento del proceso sin ningún tipo de consecuencia esto puede limitar como ha pasado en varias ocasiones la 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 independencia y la percepción de independencia que son ambas importantes. Muchos partidos políticos dicen que esto se puede hacer sin modificarse la constitución. Entonces en este sentido si se puede hacer sin modificarse la constitución ¿por qué modificar la constitución en momentos donde hemos tenido tantas situaciones y cada vez que llega un gobierno eh diferente quiere hacer lo mismo, quiere hacer las diferentes reformas de la misma. Yo creo que la historia nos ha enseñado que eso que se menciona no es tan veraz. Porque hemos visto recientemente como procuradores han sido designados con muchísimos compromisos con el poder ejecutivo en particular. O sea que existe la posibilidad real y el riesgo real de que un procurador pueda ser designado con para que represente los intereses del poder ejecutivo. Esto lo hemos visto. Ellos mencionan muchas veces que la ley orgánica del Ministerio Público establece la autonomía presupuestaria y autonomía en otros aspectos que pudieran garantizar la 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 independencia en la ejecución en la acción. En muchos aspectos. Pero la independencia se logra por un conjunto de elementos y uno de esos elementos que nosotros entendemos de mayor importancia es que esa esa elección o esa remoción del procurador esté protegida de ese órgano que puede ser uno de los que es el poder ejecutivo que puede ser uno de los que en un momento se ha investigado en durante un proceso de legal. Hola Joseph ya hemos visto como los partidos de oposición se han levantado de la mesa particularmente por ese proyecto de reforma constitucional eh y hemos visto como otras de las mesas que se han establecido como por ejemplo la ley de o las leyes la de partidos y la y la electoral eh no contaron con el quórum que se esperaba en la última reunión y de hecho la junta electoral tuvo que llevar al congreso directamente sus propuestas como una manera como una salida a esa a esa falta de de quórum por parte de los partidos de de oposición. Confía participación ciudadana en que de aquí al vamos a poner como plazo el dos mil veinticuatro que es el plazo hasta ahora oficial eh ustedes confían en que aún así aún con estas circunstancias como se han dado el ejecutivo pueda lograr esa reforma como usted está planteando. En cuanto al régimen electoral. En en ambos casos tanto la reforma constitucional como la de la parte electoral. Bien en cuanto al régimen electoral nosotros esperamos más que confiamos esperamos que sea en este año porque ya el dos mil veintitrés es un año preelectoral y y ya las reglas del juego se van a comenzar a establecer se van a comenzar a aplicar y deben estar establecidas previamente para que sean aplicadas de manera eh justa y claras por todos los eh actores. Entonces nosotros esperamos que sea en el dos mil veintidós que esa eh reforma salgan a la luz ya los proyectos. Hay un proyecto como el que depositó eh la junta que reúne muchísimas de las de las eh propuestas de organizaciones eh tanto políticas como organizaciones de la sociedad civil y y yo entiendo que que sí que en este año es vía es viable hacerlo y se puede hacer. Claro que ese caso es mucho más sencillo porque el congreso puede perfectamente si existe la voluntad política de hacerlo sin sin preguntarle a nadie. Ahora que el caso de la reforma constitucional es muy distinto. En el caso eh es distinto primero porque el el poder eh oficialista ya no el poder ejecutivo sino ya el partido oficialista no cuenta con ahora mismo con la mayoría necesaria para lograr por sí solo una modificación de 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 la constitución. En este caso necesita obligatoriamente eh lograr un consenso y y justamente por eso es que en la mañana en la rueda de prensa de esta mañana indicábamos que aunábamos a todos los partidos políticos a que retornaran a la mesa al diálogo y plantearan claramente cuáles eran las posiciones y cuáles eran sus propuestas a esos a esos temores que ellos entendían y tenían para que el diálogo pudiera avanzar de maneras eh eh con celeridad. Ahora, y escúchame que te que te interrumpa y yo sé que tú quieres preguntar algo pero dame este chancecito. Eh es muy difícil esperar que quienes hicieron a la medida prácticamente la constitución actual quiera sentarse para modificarla y perder lo que entendía en su momento un privilegio sobre todo a futuro en caso de que pudieran volver a ocupar posiciones importantes. Entonces, por eso te pregunto, confía participación ciudadana en que esto podría ocurrir, que los partidos digan, bueno, está bien, vamos a discutir. Yo creo en función de los y participación ciudadana en los debates que hemos tenido internos, entendemos que cuando vemos los partidos políticos y sus preocupaciones se centran en puntos que pueden ser salvables. Eh entiendo que cuando se formula una 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 idea de constitución como fue la del dos mil diez y cuando igual la ley de partido que se promulgaron en dos mil dieciocho se hacen sobre un una base de presupuestos que se entienden que garantizan eh eh las mejores prácticas y y y la mejores eh y el mejor marco jurídico. Ya luego en la práctica cuando se ejecuta se van viendo las debilidades y en el marco de esas debilidades es que surgen las nuevas propuestas y todos la vieron tanto en la en la ley del régimen electoral como en la en la constitución misma y y se vieron las necesidades que se tienen de modificar. Ahora hay ciertas preocupaciones muy puntuales que muchos la la mencionan directamente otros no tan directo pero no mencionan eh cuál es su su planteamiento para para mitigar ese riesgo que ellos tienen. Su contrapropuesta. Exacto. O sea yo yo tengo el miedo de que ocurra tal cosa. Bien pero vamos a sentarnos. ¿Cómo tú entiendes que podemos garantizar garantizarte a ti? Eh y vamos a ser claros y puntuales. Eh está el riesgo del tema de la modificación de de la mayoría eh para ganar las elecciones del cincuenta más uno. Entienden los partidos de oposición a pesar de que el del poder ejecutivo se ha pronunciado constantemente en que no es su intención y que no tiene ninguna eh posición en ese sentido. Ellos entienden que si hay una intención real. Entonces siéntense en la mesa, discutan cuáles son las garantías que ustedes entienden que se pueden adicionar al 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 debate para que eso no ocurra. Por ejemplo, en la propuesta de modificación de la constitución del dos mil quince hubo una preocupación de en este caso del del expresidente Fernández respecto a la reelección del 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 entonces presidente Danilo Medina y por eso se agregó el párrafo aquel que especificaba puntualmente que el presidente en ese entonces que era Danilo Medina no podía elegirse después por un tercer periodo. Y eso fue una salvaguarda que muchos entendían después intentando modificar que se podía salvar, pero fue una de las partes que que garantizó o que pudo evitar que para una posible tercera elección tuviera entonces que someterse a la nueva modificación constitucional. O sea, fue un candado que se logró y un consenso que se logró por ese reclamo que hizo ese expresidente en su momento. Entonces yo entiendo que bajo esa misma modalidad se pueden sentar en la mesa y plantear cuáles serían sus mecanismos para garantizar que ese riesgo que ellos tienen no se materialice, pero que avance en otros aspectos. Tenemos que hacer una pausa, pero ya que estamos hablando de esas preocupaciones para la reforma, me gustaría que cuando regresemos toquemos el tema del mecanismo de elección para el procurador, que dentro de este proyecto menciona una ley especial. Me gustaría saber qué piensas cuando regresemos de la pausa, quien no se diga más. Conversación con Joseph Abreu, Coordinador General de Participación Ciudadana. Joseph, antes de irnos a la pausa, te preguntaba sobre esta preocupación que existe del mecanismo para elegir el Procurador General de la República a propósito de una reforma constitucional. ¿Qué nos cuentas de esto? Sí, la propuesta más viable, que es una propuesta utilizada ya para elegir los órganos de las altas cortes, el defensor del pueblo, los miembros de la Junta Central Electoral, es vía el Consejo Nacional de la Magistratura. Es la propuesta más viable, la que se ha aplicado, la que se ha utilizado con cierto éxito. Y entendemos que sin inventar mucho, considerando los plazos, es la más oportuna y la más idónea. Existen otras modalidades. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una propuesta que hace el Poder Ejecutivo al Congreso, que luego valida la posibilidad. También está que, aunque el Poder Ejecutivo la proponga, no sea de libre remoción y que sea por un periodo mayor al plazo del Presidente de la República. También está vía elección directa, vía voto directo por parte de los ciudadanos o por parte de los miembros del Ministerio Público. Hay diferentes modalidades, pero la vía que más conocemos en República Dominicana y que más hemos utilizado en los demás órganos y que podemos integrar es la vía del Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo creo que no debemos reinventar otras soluciones si ya tenemos una que es aplicable. Joseph, en el país en este momento hay unas circunstancias particulares en términos económicos que, bueno, no son exclusivas del país. Eso tiene que estar claro. Pero internamente se ha generado una gran polémica por un proyecto de ley que propuso el Ejecutivo y que está siendo discutido ya con una aprobación por parte de la Cámara de Diputados. No sé qué pasó con el Senado esta tarde, si ya pasó por allí, pero en todo caso el tema del proyecto de ley para eliminar los aranceles a unos 67 productos. El Ejecutivo lo plantea como una alternativa para tratar de equilibrar el tema de los precios de los productos y para garantizar el abastecimiento. Pero se ha estado discutiendo que eso está en contra de los productores nacionales. Ustedes han discutido en participación ciudadana en este tema. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Cómo lo están viendo? Bien. A fondo todavía las comisiones no han concluido con las discusiones de estas medidas. Pero en términos generales, las preocupaciones pueden ser válidas. En los países donde se ha aplicado esta modalidad para combatir el tema de la inflación importada, se aplica básicamente para productos que son de baja producción nacional o que no se producen nacionalmente. Es un riesgo manifiesto, el tema de que puede afectar la producción, los productores nacionales. Entonces, en ese sentido yo entiendo y entendemos que lo ideal es sentarse con estos sectores, ver sus preocupaciones, ver sus propuestas para garantizar, porque el objetivo es fundamental, es garantizar que estos productos lleguen a precios asequibles, que no sufran tanto el efecto de la inflación a la población, más que la vía. Entonces, si los mismos productores plantean cuáles pueden ser estas vías, pues el gobierno yo entiendo que está en el compromiso de escucharlo. En otros países subsidian directamente a los productores o le eximen de aranceles a los insumos que ellos usan para producir. Porque si bien hay muchos productos que son agrícolas y que se producen local, ya los insecticidas y demás insumos y maquinarias sí son importados y sufren el efecto no tanto de los aranceles, sino también del flete marítimo que ha sufrido un aumento de más de un 400% y más. José, desde hace un tiempo se ha estado trabajando en el proyecto de la ley de compras y contrataciones públicas. Desde participación ciudadana, ¿cuáles son las principales trabas que han identificado para lograr un consenso con este proyecto de ley? Bien, el caso del proyecto de compras y contrataciones públicas, desde su origen, la primera ley, tuvo la situación de que le fueron quitados los mecanismos sancionatorios, las famosas garras que permitían persuadir las malas prácticas en los procesos de compras y contrataciones y eficientizar más los procesos de compra y adaptarlo más a la realidad actual y a la modernidad actual e incluirles un mayor régimen de consecuencias que permita la persuasión de esos proveedores que recurren y son reincidentes en determinada mala práctica, ampliar el espectro en el que acciona la ley de compras porque a veces no entra en un proceso donde ya se han llegado los acuerdos que son negativos para los procesos de compras. Entonces, ¿qué ha logrado ahora mismo? Yo creo que es el mismo escenario en el que están todos los procesos como la ley de extinción de dominio, la misma modificación de la constitución para la elección del procurador, el mismo tema de la ley laboral. O sea, es un proceso de estancamiento generalizado que se ha visto y que no hay un interés por parte de los actores políticos en que estos procesos concluyan de la manera satisfactoria. Entonces, nosotros, como reiteramos en la rueda de prensa, lo que reclamamos es que esos sectores políticos se sienten, que planteen puntualmente y con plazos específicos cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus realidades y que podamos avanzar porque ya tenemos el tiempo encima para muchos de estos temas y entendemos que este es el momento para tomar las decisiones. ¿Cuál es la posición de participación ciudadana con respecto a las AFP y a la situación de que las personas están pidiendo, todavía reclamando que se les devuelva parte del dinero que como contribuyentes han puesto? Realmente no tenemos una posición fija en ese sentido. No hemos hecho ningún análisis ni estudio al respecto. Esto hemos escuchado, sí, a los diferentes sectores y los diferentes reclamos, pero todavía no hemos planteado una posición conclusiva respecto a cuál pudiera ser la propuesta ideal. Sí se entienden todas las preocupaciones en el sentido de que cuando tú planteas un proyecto de pensión más que sí es rentable el proceso, porque la misma AFP ha mostrado la alta rentabilidad que logran mediante el sistema actual de capitalización individual, pero cuando tú miras la posibilidad de la pensión que tú vas a lograr no cumple con las expectativas que tú esperas. Entonces, la rentabilidad puede ser lo más alto que se pueda lograr, pero si no cumple con las expectativas finales de lograr una pensión digna, entonces debe revisarse. Joseph, no es secreto para nadie que una de las principales razones por las que la gente o la mayoría de las personas que acudieron a las elecciones presidenciales en el año 2020 decidieron votar por el presidente Luis Abinader, más allá de su propia persona, estaba el ambiente muy enrarecido con el tema de la corrupción y la impunidad. Y una de las principales banderas del presidente Abinader precisamente fue la de su compromiso para nombrar un Procurador General de la República independiente, cosa que hizo desde el primer día, como ya todos sabemos. Y el Ministerio Público ha tenido otra manera de actuación, ha sacado ya a la luz pública unos cinco o seis expedientes importantes en temas de corrupción, pero hay muchas personas personas que tienen o que piensan, tienen la idea de que son procesos que van muy lentos. Obviamente, o sea, así funciona la justicia, no es criticando la acción del accionar del Ministerio Público, pero ante esa velocidad que debe llegar el Ministerio Público en este momento, sea por falta de recursos, sea por las razones que sean, y contrastándolo con una declaración que dio doña Miriam Germán en su momento, de que tenían en carpeta unos quinientos casos. ¿Cómo ustedes ven? Ustedes han estado dándole seguimiento a cómo van estos procesos, tienen confianza en que de aquí en adelante surgirán nuevos expedientes, se avanzará con los que ya están en discusión, ¿cómo lo están viendo? ¿Ustedes creen que la función del Ministerio Público en este momento va por buen camino, está estancado? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, es bueno partir del contexto de que la corrupción alcanzó unos niveles de penetración en los diferentes estamentos del Estado en sentido general y en la sociedad en general, que fue amplio, y eso hace que cada caso que el Ministerio Público aborde siempre tenga muchas ramificaciones y sea declarado inmediatamente complejo. Como usted menciona, los recursos son limitados, el tiempo de estos procesos tiende a ser alto en todos los países, estos procesos suelen tardar alto y más si tú tienes una limitación de recursos, que es algo que sí reclamamos que la prioridad y ese compromiso que se dio a la lucha contra la corrupción y a un Ministerio Público independiente sea acompañado de una demostración mediante la priorización en las partidas presupuestarias que le son asignadas para que el Ministerio Público y los diferentes órganos de control puedan contar con los recursos de ampliar estas investigaciones, de acelerar estas investigaciones y llevar más de una investigación en conjunto. Ahora mismo, como los procesos abiertos son tan amplios y los recursos son tan limitados, tanto de personal humano como recursos económicos, y las diferentes colaboraciones que se requieren porque a veces son elementos multinacionales y tienen un alcance en diferentes jurisdicciones, entonces esto toma tiempo. Y entendemos que toma tiempo y para lograr un éxito yo entiendo que debemos tener paciencia. Nos van a faltar años, ¿no? Sí. Nos pueden faltar años. Y lo vimos, por ejemplo, en el reciente caso Odebrecht, que comenzó la acusación, me parece que en 2016, y recientemente fue que se logró una acusación y eso que fue un expediente que muchos entendemos que se elaboró de una manera muy... no se hizo lo que se debió hacer y aún así tomó ese tiempo. Entonces, en el expediente que se está haciendo, lo que se debe hacer, pues es probable que tome mucho más tiempo. Joseph, ¿cómo entiendes que está el país en materia de participación ciudadana y control social? ¿Cómo entiendes que el país ha avanzado en este sentido? Yo entiendo que ha avanzado mucho. Y en términos generales, cuando tú lo mides, la sociedad se ha involucrado mucho más en los procesos. Esto tal vez viene acompañado de la misma situación de los nuevos accesos a las redes sociales, la amplitud de las diferentes vías que las personas tienen para acceder. Y esto le ha permitido a la sociedad estar más enterada y más involucrada en los diferentes temas. Pero sí entendemos que falta mucho todavía, principalmente para lograr que convertir ese acercamiento y ese interés de la sociedad en un interés de calidad, en un interés que permita a un ciudadano concretar y que tenga las vías de acceso necesarias para una preocupación que tenga, pueda dirigirla a los organismos, o qué sé yo, como la Cámara de Cuentas, que tiene un capítulo de control social que aún no está desarrollado y que debe desarrollarse. Y que esa acción del ciudadano pueda tener las garantías y las calidades para que determine una acción de la Cámara de Cuentas o del mismo Ministerio Público y se concrete en una acusación o una investigación. O sea, yo creo que falta concretar eso. Entonces, integrar obviamente más a la sociedad, que esa integración sea de mayor calidad y habilitar los canales para que esa integración pueda concluir en un proceso de acusación o de investigación o de aclaración. Esa es una pregunta que habitualmente no se les hace a ustedes porque uno prefiere invertir el tiempo corto siempre en los temas que están sobre la palestra, pero particularmente me interesa saber cómo ve Participación Ciudadana el rol precisamente de las redes sociales en todos estos temas. ¿Ustedes lo ven como, es para ustedes un termómetro real de lo que ocurre en el país o simplemente lo monitorean como cualquier otro con sus reservas? Porque, bueno, ahí primero es un universo limitado, ¿verdad? Puede haber intereses, etcétera. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, se puede ver en ciertas redes sociales, se puede ver como un termómetro. Hay distintas redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y cada una tiene sus características y en cada una tú puedes medir los diferentes tipos de interacciones que hace la sociedad. Nosotros sí nos preocupamos principalmente en transmitir los diferentes tipos de información por las diferentes vías para que lleguen a cada tipo de público que usa cada tipo de red social y medimos sí la reacción que tenemos a cada una de esas interacciones y el perfil de las personas que interactúan. Y sí nos sirve de cierta manera como termómetro y al país mismo, porque lo podemos ver, por ejemplo, cuando surge cualquier declaración en el marco de un tuit de algún político, de algún funcionario, que se genera inmediatamente una viralidad que luego se traslada a los medios tradicionales como ustedes, en la radio, en la televisión, y eso ya amplía la difusión. O sea que las redes sociales sirven como ese canal potenciador que luego entra a los medios tradicionales, porque ese tuit viral o esa publicación, ese post viral en Instagram, luego termina en una publicación en Diario Libre. Así es. Bueno, Joseph, creo que se nos acaba el tiempo aquí en No Se Viga Más. Muy agradecido, Joseph, por haber atendido nuestra invitación. Le deseamos mucho éxito en esta función que te tocó ocupar durante un año. Sí, así es. No es fácil. Una harta tarea. ¿Y cómo te preparas? Tú lo esperabas. Yo no sé cómo funciona hacia lo interno en Participación Ciudadana. Si ustedes hacen una campaña interna para que los elijan, el consejo los designe. ¿Estabas preparado para esto? ¿Querías ocupar el rol? Uno siempre está activo en las diferentes comisiones de trabajo. Participación Ciudadana funciona con comisiones de trabajo, comisión de justicia, comisión de transparencia, comisión de ética. Y esas diferentes comisiones, comisión de análisis político, esas diferentes comisiones, ahí se van. Yo fui coordinador de la comisión de transparencia y fui miembro del consejo. Este es mi segundo año. Los miembros del consejo se eligen por dos periodos, por dos años. Y este es mi segundo periodo de dos años. Yo fui miembro del consejo también del 2018 al 2020. Y básicamente los perfiles se van identificando de los posibles coordinadores. Y como son elecciones que hace el consejo principalmente de quién quiere que sea su coordinador, ya viene basada en el trabajo que han visto en las diferentes comisiones de los candidatos. Entonces es una decisión consensuada. Obviamente como requiere una inversión de tiempo, esto es un voluntariado, esto es una labor cívica que no es remunerada y uno tiene que compaginarla con nuestras actividades personales y nuestras actividades profesionales. Sí obviamente se consensua con el candidato o con los candidatos que se van a proponer. Y de acuerdo a, en este caso, como yo acepté la nominación, fui sometido al consejo y el consejo me eligió. Muy bien. Bueno, mucho éxito. No te toca fácil, pero qué bueno, qué bueno. Mucho éxito. Nunca es fácil, pero hay que hacerlo. Necesarios. De la voluntad. Todos los éxitos del mundo para que puedas desempeñar tu trabajo. Bueno, amigos, Karina, Norisbel, creo que se nos fue el tiempo por hoy. Sí. Vamos a darle paso a nuestros amigos de... Nos volvemos a conversar mañana jueves. Bye, bye. Vienten bien, no se diga más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!